Después de ver este video, créanme que se quedarán con la cabeza así. El día de hoy les voy a compartir un tema que está muy interesante, así que decidí compartirles esta noticia de la película Shazam. Aquí no estamos hablando de Shazam del DC Comics, que le fue muy bien en taquilla y en la crítica. No, sino de una película con el mismo nombre, pero de los años 90. Esta noticia más que nada se originó en los foros de Reddit. Hola, ¿qué hace? En el cual mucha gente afirma que vio esta película y que fue inclusive emitida en la televisión. Pero ustedes me dirán, Brian, ¿qué tiene que ver esa gente con la película? Pues aquí entra lo más interesante, y es que esa película que muchos afirman que lo recuerdan y que formó parte de su infancia, jamás existió. Y no, no, no les estoy mintiendo, ya que si gustan, ustedes mismos pueden entrar a la internet y buscarlo. A ver, esta película fue protagonizada por David Ankins, más conocido como Sinbad. Este personaje en el cual muchos de nosotros lo podemos recordar en la película, El Regalo Prometido, que siempre lo transmiten en el mes de noviembre, en donde todo gira en torno por un juguete llamado Turbo Man. Pues bueno, dicen que este actor, Sinbad, protagoniza esta película de Shazam, cumpliéndoles deseos a cada niño, pero cada deseo que se cumpla tendrá una consecuencia. Ok, ya terminando con la introducción, ahora sí estamos acorde, y vamos a ver qué tanto es cierto este suceso realmente, que realmente es algo paranormal. Impresiona, impresiona bastante al escuchar esto. Vamos a la primera página, que dice, Todas estas personas recuerdan una película que aparentemente jamás existió. Acá nos pregunta también a nosotros, ¿eres una de ellas? Muy bien, entonces nos dice, A una disposición de Reddit se sumaron varias personas que aseguran tener recuerdos de una película de los 90, Muy bien, protagonizada por el comediante y actor estadounidense David Ankins, más conocido como Sinbad, que es su nombre artístico, muy bien. De hecho, afirman que el título de la película es Shazam, y que en ella el actor interpreta a un genio amistoso. Muy bien, entonces acá nos dice, sin más datos que su recuerdo de infancia, esta comunidad también hace énfasis en que Shazam fue estrenada antes de Kazam, otra película protagonizada por un genio, en este caso interpretado por el deportista cantante y actor Shaq O'Neill. Acá vemos el afiche Kazam, y acá está el actor, pues, deportista Shaq O'Neill, también interpreta a un genio. Entonces, acá nos está diciendo que puede ser que sea una confusión entre la gente que confunda tal película con una película que realmente existió y que se llama Kazam. Con respecto a Shazam, no existen más que recuerdos. Incluso Sinbad, que es el actor, ha afirmado que ese título no figura en su filmografía, es decir, en sus largos años en donde él ha participado en películas. Aquí podemos ver al actor, en donde él está diciendo, pues, no. Ante el conflicto entre la falta de evidencia, fragmentos de video, afiches promocionales, trailers, entre otras cosas, y la insistencia de quienes afirman recordar la película, han surgido todo tipo de teorías. Una explicación posible es que todo se trata de una confusión entre Kazam y la ficticia Shazam debido a la similitud sonora en sus títulos y los nombres de sus respectivos actores. Otros han llegado más lejos y han manifestado que se trata de un ejemplo del efecto Mandela. Y muy bien, aquí es donde entra todo lo bonito, todo lo interesante, el efecto Mandela. Les voy a explicar de qué trata el efecto Mandela. Según él, existen universos paralelos y todos tenemos recuerdos que en algunas ocasiones se confunden. De universo a universo. Acá no lo están tratando de decir del efecto Mandela, un pequeño énfasis. Siguiendo esta idea, la existencia de Shazam sería un ejemplo de un recuerdo colectivo de algo que ocurrió en otra realidad. El propio Zimbabh decidió ponerle punto final a tanta conspiración al explicar que en realidad lo que ocurrió fue que le presentó un maratón de películas de Shimbabh, el marino, para la que usó un atuendo de poder usar el mismo usado por un genio. Acá lo vemos, ¿no? Entonces, de alguna manera esto quedó registrado en la memoria de varias personas como Shazam, la película que no existió, pero todos recuerdan, pues, lo que quieren que creamos. Espera, entonces... Si él dice que usó un traje marinero, entonces, ¿todo fue un troleo? ¡Estúpido! Pues al parecer no, ya que todo sigue igual, ya que mucha gente afirma que sí existe esa película. Ahora estamos en otra fuente, en una segunda página, en donde dicta, esta es la película que muchos dicen haber visto, pero que en realidad no existe. Que las personas recuerden filmes de varios años o décadas atrás no tiene nada de extraño. Lo verdaderamente raro es que muchos aseguren haber visto una película que en realidad no existe. Y acá estamos con... Creo que es ese personaje, el actor Sinbad. Pues parece que sí es. Entonces, acá dicta, se trata de Shazam, supuestamente protagonizada a principios de los 90 por el actor Sinbad, en el papel de un genio que concede deseos. Entonces, la pregunta obvia es, ¿Por qué cientos de personas aparentemente están convencidas de que la han visto? La reportera Amelia Tide, que es una estadounidense, profundizó en el tema, en las teorías de conspiración que abundan en internet y en entrevistar a varios de los que describieron la película con detalles, citando escenas específicas, personajes y recuerdos de verla. Acá podemos ver esta imagen. Bueno, más que todo es un video que está colgado en YouTube, en el cual se ha dado a descubrir que el actor Sinbad se ha prestado para recrear esta escena en el cual mucha gente dice que así, tal y como es, está en la película. Una película que realmente no está, no hay nada, no hay ni siquiera un fichaje, un tráiler, nada. Entonces, la periodista Tati también discutió sobre esta inexistente película en Reddit, en donde hay una entrada dedicada al efecto Mandela. El efecto Mandela que se refiere a falsos recuerdos colectivos, sucesos que las personas aseguran haber vivido, pero que en realidad nunca pasaron. entonces ella pues relata que puede ser una confusión entre una película llamada Kazam que como se llama fue el deportista de este personaje y Shazam y si esa quizás sea la respuesta más lógica pero cuando entramos a Twitter en la cuenta oficial del actor Sinbad en donde el aposteado pues una revelación se pudiera considerar donde dicta resuelto el misterio del genio de Sinbad fui anfitrión de una tarde de películas de Sinbad en el año 1994 Sinbad de Sailor Movies donde acá podemos ver la foto del actor y el canal TNT una de mis favoritas películas de Sinbad Sinbad en el ojo del tigre pero cuando vamos a los comentarios cambia toda la cosa Sinbad pone jaja te reto a que lo encuentres y le responden pues los usuarios no es bueno cambiar la historia él se ríe y otra persona una mujer ella responde a todo esto ella no miente este es un fenómeno loco de hoy en día porque recuerdo exactamente lo mismo Sinbad responde mientras pone mientras y la gente le responde en su hilo escucha aquí Sinbad deberías lanzar esta película a través de streaming por 19,99 y hacer banco o sea hacer dinero mucho dinero por esta película que mucha gente está pidiendo ¿no? él pone ok y otra persona HP Birthday le responde jaja jajaja y tú también ahí es una fortuna después de todo este caos genio del internet entonces Sinbad le responde I know lo sé y una usuaria Wendy pues le responde me acuerdo de Shazam vi esa película cuando era una niña y Sinbad ante todo esto le comenta a ella si lo viste dime quien estaba en ella es decir en esa película y así mucha gente pues comentan oye quizás esta película la estemos confundido con Kazan otra gente pues bueno dibujos y muchas cosas así acá otra usuaria está dictando como es la película que ella recuerda ella dice eran como una tripulación de inadaptados pero cómicos que trabajaban juntos para ayudar a una familia con mucha tontería en el camino y cuando ok ahí se quedó Andway y cuando entonces Sinbad responde con una carita feliz todo a pecho todo muy bien lo toma y por último otra persona le pregunta a él estaba a punto de contactarlo con respecto a eso ¿cómo sucedió esto? ¿qué sucedió? pregunta a él y Sinbad ya para dar un final a todo este hilo de comentarios pues publica tenía que hacer algo no lo dejarían ir There is no logic entonces Sinbad a tono de cómico pero también ya de terminar este hilo de teorías y conspiraciones de una película que él nunca ha protagonizado él afirma que nunca ha protagonizado esa película pone no hay lógica pero bueno damos por finalizar este video y bueno hay que ponernos también en los zapatos de estas personas supongamos que te topes con tu actor favorito Johnny Depp Brad Pitt Scarlett Johansson un ejemplo y que le preguntes oye me gustó mucho tu película en donde apareciste como villano o como héroe y que ellos te respondan de que película hablas y entonces busques en internet esa película que tenías en mente y no hay rastro de ello ¡AGUANTAAA! pero bueno si les gustó este video no se olviden de darle una manito arriba y me gustaría saber si les gusta esta nueva sección inclusive podemos hablar de otro tema quisieran saber por ejemplo un tema de los reptilianos o eso que está pasando ahora mismo en Hollywood de Justin Bieber Yumi de Pixagay este etc etc pero bueno sin más me despido nos vemos en el próximo video hasta pronto